¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Bacaro. ¿Cómo sigue esto? ¿Cambia? Los cambios previos a las fiestas, como se los había mencionado, se están dando, ¿no? Es este, seguramente esto va a cesar, por lo menos al sur del Río Negro, en lo que tiene que ver para nosotros también. Y también en el norte, pero va a demorar un poquito más. La situación en el norte es muy compleja, son 125 milímetros de precipitación y son 125 más que le vienen mañana todavía. Toda la zona se movió sobre la frontera con Brasil, desde Artigas y desde Rivera, viene bajando sobre frontera y ahora está afectando particularmente la región de lo que vendría a ser el este de Rivera, todo Tacuarembó, Cerro Largo, Melo y 33, y va a bajar hasta Rocha seguramente en la tarde de hoy a mañana. Esta situación del norte es bastante compleja porque sigue siendo reiterativo que precipite en esos lugares y eso implica acumulamiento de muchos milímetros de lluvia, más allá, o por lo menos además de la precipitación que viene por escorrentía, ¿no? Porque todo lo que llueve en el sur del Brasil que viene bajando por los afluentes sobre nosotros, ¿no? Esa situación del norte es muy compleja. No obstante, nosotros estamos ahora en la mitad del fenómeno, tuvimos 75 litros por metro cuadrado que cayeron ayer en parte de la madrugada de hoy. Allí fue ya lluvia fuerte debido a la tormenta eléctrica, cumuló un imbu sobre la sierra descargando muchos volúmenes de lluvia. Unas nubes de desarrollo vertical, como todos lo conocemos, y que progresivamente se fue yendo hacia el este-noreste. Ahora estamos con un cubierto, hay una llovizna débil por momentos intermitentes que aparece allí. Hay 25 de temperatura y hay prácticamente 21 de puntos de condensación, por lo tanto está prácticamente saturada la masa de aire, de vapor. Hay más de un 85% de humedad y la presión es baja, 1.700 pascales, lo cual significa que continúan las lluvias. El viento tiene componente del noreste a 13 kilómetros en la hora, y yo pienso que lo que resta de la tarde de hoy va a precipitar en la tarde, con mejoras en el medio. Y yo pienso que ya sobre el enfriamiento de la puesta de sol, después de las 19 horas allí, empezamos a, o por lo menos deja de precipitar, con un cielo que va a permanecer cubierto. No obstante ello, los fenómenos se reiteran todavía en el día de mañana miércoles, ¿no? El miércoles va a ser un miércoles cubierto, mayormente, con todavía algunas lloviznas dispersas, muy pocos acumulados, entre 2, 3 milímetros y apenas un milímetro y medio. Y en las horas claves, ¿no? Entre las 7 y las 10 de la mañana, después sobre las 3 de la tarde hasta las 7, por allí, es la oportunidad en que mañana miércoles pueda haber esa llovizna dispersa e intermitente. La temperatura no va a cambiar, por el contrario, temperatura en ascenso para mañana casi 28, 29 de máxima seguramente, con una mínima que se va a estar dando sobre la madrugada de ellos, o por lo menos sobre la madrugada del día de hoy y el día de mañana, en unos 20, 21 grados. O sea que es una noche complicada, muy húmeda, con esas precipitaciones, en fin, es bastante molesto esto. Pero bueno, es el miércoles así, para un jueves donde ahí sí mejoran las condiciones del tiempo, como lo habíamos estimado, el jueves y el viernes, libre de precipitación, se va a ir sumando progresivamente el norte del país. Así que entonces, esperamos un descenso de temperatura a partir del día jueves, ya en la noche del día miércoles, y eso es debido a un vientito de componente sur, que se va a ir llevando toda esta nubosidad mañana miércoles en la tarde-noche. Esos vientos pueden ser de unos 40 a 45 kilómetros en la hora del suroeste, y bueno, es como decimos habitualmente, ese pampero leve va a empezar a limpiar el remanente de toda esta nubosidad que viene proveniente de dos lugares. Toda esta inestabilidad ha ingresado por el noroeste, viene desde el Paraguay hacia nosotros, y gran parte de ellos venía sobre la provincia de Buenos Aires. Ambas masas de aire se han encontrado, y por supuesto se ha profundizado la inestabilidad, con mayor énfasis en el norte del país, toda la zona de Riberita, como les venía diciendo. El 24 entonces en la noche, con tiempo bueno, prácticamente despejado, descenso de temperatura para hacerlo más llevadero, unos, pienso yo que unos 23 grados sobre las 10 de la noche, con viento del este suave, y muy poca nubosidad. Así estaríamos nosotros en la víspera de la noche buena. Gracias profesor, hasta mañana. Hasta mañana, bacalo. Gracias. 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 Gracias.